Señoras, señores, aquí estamos... ...en una nueva edición de Finanzas and Gold... ...la número 7, si no recuerdo mal... ...yo estoy acompañado de dos personas... ...y una es terriblemente conocida... ...y amigo mío, que es nada más y nada menos... ...que don Paco Montes de Oca... ...¿qué tal estás? Gracias por lo de don... ...el adjetivo terriblemente... ...yo no te he hecho nada nunca... ...no, jamás... ...y en todo caso han sido cosas buenas... ...ha sido el hombre más famoso... ...y continúa haciéndolo de este lado de los Pirineos... ...y salías todos los días... ...en la televisión... ...dándonos el tiempo... ...sí, pero te digo una cosa... ...también ahí tenemos nuestras limitaciones... ...porque, ¿cómo se llamaba el de verano azul? ...pero, ¿cuál? ¿el actor? ¿Ibañez? No, el viejo... ...ah, el del barco... ...chanquete... ...chanquete, chanquete es el más famoso que yo... ...y Félix Rodríguez de la Fuente... ...también mucho... ...también muy famoso... ...oye, por cierto, ese señor que habla allí en el fondo... ...es mi amigo también... ...y mi compañero permanente en estos programas... ...que es Gabriel López... ...y que tiene una empresa de inversiones... ...que además está regulada por el CMV... ...que tú hay que contarlo, ¿no? ...porque todo el mundo no lo sabe... ...es muy importante... ...que se llama Inverdiz Asesores... ...y... ...y has venido... ...ay, se da la pajaradoja, señores... ...que no le vamos a hacer un regalo a Paco Montes de Oca... ...porque fue la primera persona junto a su mujer... ...y su hija, Elena Jiménez y Sara Montes de Oca... ...que tuvieron el primer regalo de Holiday Golf... ...lo que pasa es que por parrilla de programación... ...va a salir la semana que viene... ...y fue en agosto cuando lo hicimos... ...en agosto a principios... ...me encanta que digas sobre parrilla de programación... ...porque antes se decía por necesidad del guión... ...vale, también, pero es que nosotros no tenemos guión... ...tú tenías guión... ...es que no sabía qué decir... ...que tú eres el profesional de esto... ...no, no, no... ...era... ...y bueno, y aquí estás... ...para hablar de finanzas... ...con mi amigo Gabriel... ...y yo escucharos como siempre... ...mientras que me tomo un vino... ...eh... ...oye, de todas maneras hay que mencionar algo muy importante... ...que no lo puedo evitar... ...normalmente no hablo tanto y menos al principio... ...pero... ...¿Cataluña nos va a influir en la economía española... ...en los próximos días, semanas... ...meses o años... ...este lío que están montando? Eso Gabriel, hay que saber de eso... ...porque yo no... ...estadísticamente... ...en 100 años hemos tenido de todo... ...y siempre hay incertidumbre... ...de que pueda pasar... ...y que tengamos malas noticias... ...pero al final... ...el crecimiento económico del mundo... ...es de media del 3%... ...y hemos sobrevivido en guerras mundiales... ...y los mercados y la economía siguen creciendo... ...así que en el corto plazo sí que tiene... ...un efecto importante... ...pero en el largo plazo no lo tiene... ...está ahora leyendo un comentario de Daniel Coleman... ...el gran especialista de psicología de... ...sobre la economía... ...y habían convocado a unos seminaristas... ...para hacerles un estudio... ...y hablar sobre el buen samaritano... ...que qué harían ellos... ...si se encontrasen a una persona pobre en la calle... ...si le ayudarían... ...entonces los mandaron... ...a reflexionar sobre ello... ...pero en el camino habían puesto a un samaritano... ...de cebo... ...de real... ...de real... ...y se conoce que ninguno se paró a ayudarle... ...porque todos estaban centrados... ...en la prueba... ...entonces a veces... ...le damos más importancia a ciertas cosas que a otras... ...por ejemplo... ...hay una guerra... ...o Trump con la guerra comercial... ...muchas historias... ...o el tema catalanista... ...pero al final el dinero es el dinero... ...que ya no hay guerra... ...con China ya no la hay... ...ahora resulta que la que la tenemos es con Europa... ...o sea... ...todo esto ha sido para que al final... ...la que palme es Europa... ...yo no le doy claro que tengamos... ...ninguna guerra... ...ninguna historia de tal... ...a mí me da la impresión que estos son... ...en fin... ...como... ...ciclos... ...repeticiones de una misma... ...historia que seguramente... ...está enraizada... ...me da la impresión... ...en... ...los primeros contactos que se han tenido... ...entre civilizaciones... ...¿no?... ...y estamos... ...hoy... ...eh... ...tratando de adaptarnos... ...es decir que... ...nosotros hemos... ...hemos visto siempre a los orientales... ...como un mundo aparte... ...como... ...muy alejado... ...muy alejado... ...y claro... ...es que China nos puede llevar a lo mejor... ...10 mil años de civilización... ...digo yo... ...no sé... ...más o menos por ahí... ...no... ...pero a lo mejor resulta que es que... ...como la película... ...aquella de... ...el reino de Siam... ...no... ...que decía... ...el rey de Siam... ...le... ...es que fulano me querría... ...no me digas... ...porque todos los blancos se parecen... ...todos los blancos... ...es la idea... ...es igual para nosotros... ...todos los asiáticos se parecerán... ...no... ...pero yo creo que... ...es... ...que ahora se está haciendo más patente... ...ese contacto de civilizaciones... ...y estamos... ...hombre empezando a entendernos también... ...un poquito más... ...me parece... ...por ser optimista... ...no digo que... ...que no tenga cada cual... ...tenga dar sus... ...sus... ...sus... ...sus miedos... ...y... ...bueno... ...tenemos que... ...tenemos que convivir... ...simplemente... ...na más... ...qué difícil lo que acabas de decir... ...tenemos que convivir... ...verdad... ...es complicado... ...y entenderlo... ...hay que entenderse... ...bueno... ...si Dios quiere... ...no pasará nada en Cataluña... ...y... ...no nos afectará... ...ni a ellos... ...ni al resto de España... ...y todo saldrá bien... ...y además con... ...con... ...con los consejos que nos va a dar... ...Gabriel a lo largo del programa... ...para invertir... ...y los que vas a dar tú... ...que seguro tienes también alguno... ...eh... ...todo eso pasará... ...pero bueno... ...qué tenemos por delante... ...Gabriel en los mercados... ...y qué le podemos recomendar... ...para que invierta... ...y que luego preguntarle... ...en qué invierte él... ...siempre hay que... ...pensar en el largo plazo... ...pensar que... ...que crecemos... ...pensar que las empresas... ...están ahí... ...para ganar dinero... ...que el mercado es... ...muy competitivo... ...que es terrible... ...que aquellas empresas... ...que no ganan dinero... ...al final no se invierte en ellas... ...entonces aquellas empresas... ...que consistentemente... ...en el largo plazo... ...eh... ...generan beneficios... ...generan servicios... ...pues son aquellas empresas... ...donde tienes que poner tu dinero... ...porque están muy centradas... ...en eso... ...en dar un valor añadido... ...y un buen margen... ...a su negocio... ...y dar dividendos... ...para aquellos que invierten en ellas... ...incluso empresas chinas... ...en las empresas chinas... ...están aprendiendo... ...y lo están haciendo bastante bien... ...las empresas tecnológicas chinas... ...ahora... ...según el... ...uy... ...te voy a dejar... ...porque me están llamando... ...un momento... ...bueno, lo dejamos ahí si quieren... ...sí... ...y atiende... ...volvemos ahora... ...que tiene una llamada Gabriel... ...y ahora unas imágenes de... ...del espacio social... ...Silkan Soya... ...que cuenta con diferentes ambientes... ...acordes a... ...a su estado de ánimo... ...restaurante... ...bistró... ...club... ...terraza... ...1500 metros cuadrados... ...a 10 minutos... ...de la Plaza de Castilla... ...muy versátiles... ...y que merece la pena que conozcan... ...se los dejo aquí... ...y... 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 Gracias por ver el video 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 No hombre Un premio que uno siempre Tiene que agradecer a esa cosa Y yo lo agradezco mucho Pero que me da un poco de Aburdo de vergüenza Y si voy a hablar No por Por mi Sino Por la empresa que lo ha Que lo ha otorgado Que se trata de la fundación El diario de aviso El diario de aviso es el Primer periódico De Canarias El primer periódico Que se fundó en Canarias Quiero decir Pero también Hoy día A fin Espero no equivocaran Pero yo creo que es El primer periódico De las islas Porque Después Tiene 150 años El periódico Después de salir a La Palma Y Poner su sede En Santa Cruz de Tenerife No solo eso Sino que Durante años Han ido evolucionando Y se han puesto a la cabeza En los aspectos técnicos Modernos En su rotativa Y en su concepción Del periódico Es decir Que ahora tenemos Un periódico de papel Que Yo desgraciadamente No lo Me gusta el periódico de papel No No lo tengo a las manos Claro Todos los días Pero que Cuando lo he visto allí Es que Tiene una pinta Fantástica Es como Si cogieras El uso Como si Sabes Un periódico De nueva factura Pero luego En nuevas tecnologías En lo que Sería el periódico digital Bueno Es que Auténtica maravilla Y eso indica Además Han cambiado Bueno Iba a decir La plantilla Pero no Está cambiando La plantilla Pero si había Un cambio Como de accionariado Es decir Que En Encuentras ahora Al frente De ese periódico Del diario de aviso Y de la fundación Encuentras A Unos Nuevos Iba a decir Empresarios Pero no sé Si se puede decir Empresarios Pero O profesionales Empresarios O Gente con unas ideas Renovadoras Muy importantes Orgullosos De las cosas Que hacen Pero Nada Estrambótico Como muchas veces Se trata De llegar Al peligro Hacer El sal Por hacer El sal Por dar El cante Por llevar Al mercado La Como se dice Eso La El escándalo No 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 Todo lo contrario Este es un periódico Serio Riguroso Y entonces Pues hacen Todos los años Desde hace ya Cinco años Hacen unos premios Que Tienen que ver Con Las cuestiones Más importantes De cara a la comunicación A la ciencia Y tal Bueno pues Hemos tenido Estos premios Ahora Desde Juan Luis Sería Del Grupo Prisa Y tal Hasta Cristino de Vera Uno de los pintores Canarios Forman Madrid Y tal Y bueno De reconocida Solvencia Que está el hombre Con 90 años Y que fue recoger Su premio A la señora Que lleva La La organización De los perjudicados Por el El avión De Spanel Que Que hay aquí A los Ingenieros Que para mí Ha sido Una No sé Algo Fantástico Maravilloso Oír hablar A uno A uno Los ingenieros Que hicieron Lo de Lo del rescate De Julen Aquí en Málaga Y a los De Y al señor Que Organizó Y Comunicó Minuto a minuto El incendio De gran canaria Y bueno Pues Luego A la Señora De esta canaria La chica De canaria Que Es cantante Que Es capaz De Una señora De academia Pero No es una cantante Folclórica Digamos Sino que Se ha ganado Los Got Talent Mexicano O Español O Norteamérica O Chino Y es capaz De Alcanzar Unos registros Pues como Los demás Sumados Es decir Que Está cantando Ahora mismo En La Tensitura De Soprano Y en la Siguiente frase Hace rap Por ejemplo Es decir Una serie Con una Sería de gente Con unos valores Y Gualfredo Wilpred Que es Pues Seguramente El Biólogo O el químico De los más importantes De toda Europa En El estudio De la De la flora Y la fauna Atlántica Es decir Que Yo Era Una lenteja En medio De un mundo Maravilloso Bueno Bueno Déjate No De verdad Yo Tengo el New York Times Que a veces me llega Porque me encanta Su lectura Y lo que Primero ponen En la parte de arriba A la derecha Es el tiempo Y como La previsión Del tiempo En el estado De Nueva York Para los próximos días Me he dicho Que lo del tiempo Todo el mundo Se fija Y no es fácil Predecir el tiempo Ni explicarlo bien Porque yo creo Que el aspecto Psicológico Del ser humano Es muy importante ¿No? Y Siempre Presentar El buen tiempo O el mal tiempo Como algo Que hay que Navegar Con él Es muy importante En los mercados También yo creo Que el tiempo Tiene un aspecto Muy importante En la confianza A la hora de invertir O de no invertir Pero bueno Podemos hablar de ello Más tarde No fías de ello Yo por ejemplo Ya que estamos hablando De inversiones Yo soy una persona Totalmente negada Para estas cosas De las inversiones Lo único que invierto yo Es En ir ahorrando Todos los meses Un dinerillo Para cuando te venga El seguro No te pille de prevenir No pero bueno Con bromas aparte Trabajando en el tiempo Precisamente Me di cuenta Y luego Yo mismo pensaba Digo Caramba Que bueno sería Que tuvieras Algún Capital Y va a decir Pero tampoco es capital Si no Se trata de otras cosas ¿No? Para invertir En diferentes sectores Relacionados Con aspectos Económicos Por ejemplo Y que están relacionados Con el tiempo Por ejemplo Tú Has visto Cómo se ha reformado La flota Pesca del español Claro Y entonces Todo el mundo Está orgulloso De tener su barquito Y salir de allí A con una merluza Pero es que Ahora Tú no vas a pescar Merluza Si no Vas a un punto Concreto Donde sabes Que hay Y donde sabes Que vas a llegar Porque si no No sirve para nada Pero tú tampoco Sacas Un grupo de trabajadores A reformar Una línea eléctrica Si no Estás seguro De que Para Por si no Los emplean Otra cosa O sea Si tú vas A montar Una línea eléctrica Y va a haber tormenta Y tal Y van a perder El día Por no Es decir Que es muy importante Pero bueno Y tú dices Psicológicamente Claro En una ciudad Como Nueva York Como Madrid O como Tú dices Según el tiempo Me pongo Esta prendita La otra Pero es que Eso es lo que mantiene Abierta la tienda Que venden la ropa Los zapatos Y todo eso Es muy importante Y yo eso lo he sabido Yo cuando era simplemente Un espectador O me dedicaba A hacer otro tipo de información Yo no tenía eso muy 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 Al día Muy fresco Y cuando empecé a trabajar en esto Me di cuenta Lo importante que es Naturalmente O sea que En el fondo es El mundo económico Depende mucho del tiempo Claro Gran parte de nuestro comportamiento Depende de cómo se comporta La tierra Y el clima Lo que pasa también Es que Me da la impresión Que ahora mismo No sé si La gente Que está Alrededor de Estos Digamos Grupos o partidos Que se dicen Ecologistas O que están muy atentos A la evolución Del clima De la tierra De tal Están siendo demasiado Son persistentes Naturalmente Pero Son como Catastrofistas Como Ven el mundo De forma negativa Cuando yo lo que creo Es que Ahora lo que hace falta Es que se reconviertan Y estén Haciendo Aportaciones Para una mejor Es decir Aquello de que Le digo Que puedes hacer tú O sea Que puedes hacer Para deportir No Que puedes hacer tú Por el país Que puedes hacer tú Para que esto Mejor Y no decir Hombre Es que está El mar lleno De plástico Vamos a ver Si inventamos Una máquina Y eso Moverá la economía También En otro sentido O Fabricar menos Plástico O Envasar las cosas De otra manera No sé Esa sería Una inversión Importante A mí me parece Ahora Si yo Supongo Meterse en un laboratorio O Juntarse con gente Que pueda Trabajar en eso Pero yo Invertiría En un negocio Suscríbanse Véanme Los anuncios Que tenemos De los comerciales Que son buenísimos Y volvemos Ya mismo Pero no se los pierdan Y ahora Unas imágenes Del espacio social Silicon Soya Que cuenta Con diferentes ambientes Acordes A su estado De año Restaurante Bistró Club Terraza 1500 metros cuadrados A 10 minutos De la plaza de Castilla Muy versátiles Y que merece la pena Que conozcan Se los dejo aquí ¡Suscríbete! Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 3466-667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además con unos palos maravillosos Lince Lince es la marca Con ello mejorará muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente son unos palos Extraordinarios Están buscando muebles Para su casa Para su negocio Necesitan muebles Con urgencia Además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante de Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección de muebles La van a encontrar en su página web Y también En la propia fábrica de Artenogal Hay una sola marca Realmente importante y prestigiosa En el mundo de las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras, en viseras Y en sombreros para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Bueno, porque yo también veo Y escucho Coaching Golf Televisión en Youtube La compañita Me gusta Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo Del Dublin House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara También DublinGuada.es Es su página web Tienen un maravilloso pub Irlandés Donde va a tener Una cocina genial Va a tener un menú del día Espectacular Va a tener una carta Única Va a tener un gin tonic De esos especiales Y maravillosos Les recomiendo Dublin House En Guadalajara Visiten su página web Insisto DublinGuada.es Están buscando una propiedad Aquí en la Larganiza En Oviedo Están buscando una propiedad En cualquier punto de España Centuri 21 Y específicamente Centuri 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar En cualquier parte de España O del mundo Una página web Un poco difícil Centuri Acabó en Y 21 Con número Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visitenla Y ahí encontrarán Todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos También Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Radio y Televisión A Radio TV A Televisión Y por supuesto Hay pica española Ahí lo tenemos Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glen Muir Es sin duda Hombre Tú has estudiado en la escuela Para eso ¿No? Sí Me hizo gracia Además es un tío aficionado al golf Y por eso Nos había visto Y entonces hablaba del tema No lo entendí muy bien Porque uno de los grandes problemas Que tenemos los empresarios Cuando tenemos una idea Es que hay muchas veces Que no la sabemos transmitir Porque la tenemos tan clara Que nos saltamos muchos pasos Es como Manuel Fraga ¿Os acordáis? Cuando hablaba Que la mayoría de las cosas No se le entendían Porque iba saltándose pasos Pues aquí pasó lo mismo Yo creo que tiene una gran idea Mira, mira En la Bueno Esto es un paréntesis En algunas clases de comunicación En el instituto Cuando estaba yo En activo En el instituto de radio y televisión Pues Claro Insiste en que Poquito y bueno Como el Los frascos de perfume ¿No? Y al menos es más Muchas veces Sí Sí Y Yo creo que no se está estudiando Suficientemente O no se estudiaba Antiguamente La comunicación Es decir Tú estás en un consejo de administración O te enfrentas A tu jefe Y a A los socios Y tal Y le quieres Quieres poner en marcha Una idea Si aburres a ese personal Nada Te queda sin la idea ¿No? Y la empresa Se queda seguramente Sin el Iba a decir La calle En el agua de oro No Simplemente Sin la transformación necesaria Me va a ser muy importante La comunicación De hecho Por ejemplo Hablando con un colega Del tiempo De Cuba Cuando estudian metrología Hay una asignatura Que es comunicación Claro Porque es básico Claro Tú estás Trabajando sobre Restos Metrología Pero si no se la comunica A los interesados No te lleve nada ¿No? Para que quiere Hacer números Y decir Bueno Mañana Vale Pero lo tienes que comunicar Todo lo tienes que comunicar Pero sí que hay una tendencia En el mundo A un recalentamiento Hay un cambio climático Eso es una evidencia Yo creo que sí Yo creo que Lo único que ocurre También es que Vamos Las cosas van muy Muy aceleradamente En todos los aspectos ¿No? Pero cuando yo era pequeño Aquí éramos Cuatro mil millones Y es que ahora Han pasado unos años Y somos siete mil millones Y siete mil y pico Es decir Que todo esto Va aumentando Y aumenta En todos los sentidos Porque Tú vas O sea El estar Cómodo en casa Yo creo que Además De ser Bueno Nos lo ofrecemos Pero claro ¿A qué precio? Es decir El aire acondicionado La calefacción Y todo eso Pues claro Es la eterna contradicción Tú aceptas La chimenea Aunque Está Largando humo Te estropea Los pulmones Y la ropa Cuando la atiendes Pero claro Como Da un puesto de trabajo Te da de comer Pues la aceptas ¿No? Y el confort Que es importante Claro Pero bueno Es que a la vez Que se pone La chimenea Pues ya Hay también sistemas Para sanear un poco Ese humo Y esa historia No ese vertido Pero claro Lo hacemos a lo bruto Yo creo que hasta aquí Me da la impresión Que Y no sé En algunos momentos Me pienso Que hemos sido No sé si insensatos O muy ¿Cómo se dice eso? Cuando Cuando quieres Ganarlo todo ¿No? Es decir Que Eres avalicioso Muchas ¿No? Cuando tú Te pones en marcha Con una materia Debes Buscarle los pros Y los contras ¿No? Que no todo vale ¿No? Los babilonios Hacen su previsión De colecta Del trigo Usando estadística Relacionada Con el tiempo Eso hace Eso hace Como Tres mil años ¿No? Lo que quiero decir Con esto Es que El tiempo Es una variable Muy importante En cualquier inversión ¿No? Los suecos Saben que La mitad del tiempo La mitad del año Poco pueden hacer Porque el tiempo Está en su contra Entonces Tienen una capacidad De planificación A largo plazo Altísima Y son muy eficientes Durante aquellos meses En que pueden Producir Y construir ¿No? También son los Más sensibles Al cambio climático Y son los que Menos Basura Generan Porque Lo reciclan Todo ¿No? Porque son Previsores ¿No? Pero por lo general El ser humano No es previsor ¿No? Hace parte De que Ya se arreglará ¿No? Alguien lo arreglará Por nosotros Pero ahora resulta Que O arreglamos Nosotros O reciclamos Toda la basura Que generamos O controlamos Todo ese Calentamiento De la tierra Que lo estamos Generando Utilizando Pues productos Que generan Calor O si no Esto se viene Abajo Entonces Si que está El clima Nos está Enseñando A ser más Previsores A planificar El futuro Y también Nuestro futuro ¿No? Nuestro Bienestar futuro Porque tenemos Que también Pensar Que los gobiernos Tampoco Han planificado Nuestras pensiones ¿No? Porque Antes Todas las estadísticas Decían Que íbamos a vivir Hasta los 82 82 años Las mujeres Que siempre viven más Y ahora resulta Que vivimos 10 años más Y esos 10 años No estaban previstos Por hecho Que nadie Es buen previsor Por lo general Y yo creo Que todos estos cambios Nos están obligando A ser Más 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 Conservadores Y más Pensar En nuestro futuro Que creo Que es muy importante Yo Fíjate Ahora Se me ocurre Que ya que Hablas de esto En España Yo creo Que tenemos O sea Generalizado La idea Del trasvase Y a mí me parece Importantísima Esa palabra Y esa idea Solo que creo Que está Mal orientada Me da Miren Yo soy Firmemente Partidario De los trasvases Pero de los trasvases De conocimiento Los trasvases De ideas Que creo Que es lo que falta Es decir Que a alguien Se le ocurre Y dice No Está yendo al lado Por ahí No Ella va para acá No Vamos a ver Si si o si no Pero claro Tú puedes Si sabes Cómo Canalizarla Tú puedes Orientarme Cómo Cómo hacerlo No En el sitio Donde Haga falta Es decir Tú puedes Si eres experto Como son en Murcia Por ejemplo En el trato Del agua Que se han hecho Y cosas importantes A pesar de que le falte Le puede enseñar Cómo aprovechar Más el agua A gente De armador De Castilla O de donde sea Que riegue a manta O que riegue De una forma Mucho menos científica Es decir Que todo eso Beneficiaría mucho Y ese trasvase De conocimientos Esperad Que vamos a seguir hablando Que nos están marcando Que estamos en tiempo Volvemos ahora mismo Y seguimos hablando De lo que quieran Estos dos señores Que hablan muy bien Además A mí me están cantando ¿Dónde ya? Pero suscríbanse Suscríbanse Que estamos creciendo mucho Suscríbanse Dele a la campanita Y por favor Veanme Los comerciales Y las recomendaciones Volvemos ya mismo Está buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Pues se lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesas sillas punto es Visiten la página web Y ahí lo va a encontrar Todo lo que necesite Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De arte normal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas y sillas De Puma 4 De campamento De fútbol Punto com De coaching O radio y televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener las mejores Redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Suscríbete 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 Y dale a la campanita Recuerda Coaching World Radio Televisión Televisión World Radio TV World Y no olvidéis Científica Española Hay una revista Maravillosa colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho A práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah Y no te olvides De Ípica Española Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos Un gran campo Al alcance De todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones De primer nivel Y con el mejor Hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf Infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar Y acogedor Y siempre A unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 3w www.riacerezogolf.com Escuchas y ves Coaching golf Radio y televisión Necesitan un experto En organizar eventos deportivos De golf De padel Sin duda CM golf Carlos Marín Su propietario Es un crack Una bellísima persona Y además Yo creo que organiza Unos torneos de golf Únicos Merece la pena Que visiten La página De cmgolf.es Ya con sus 120 torneos Al año Les va a encantar Quieren jugar En Burgos A 5 minutos De la catedral de Burgos En el centro De Burgos En uno de los mejores sitios Sin duda De Castilla y León Pues Gol Río Cerezo Río Cerezo Golf.com Les va a sorprender Sede del trigésimo Trigésimo Primer campeonato De la PGA Española Pero es un campo Para todos Para todos los niveles Además Con un hoyo 19 Espectacular Visítenlo Visiten Gol Río Cerezo Y visiten su página Web Río Cerezo Golf.com Aquí estamos de vuelta Aquí estamos de vuelta Porque hemos venido Porque hemos venido Y además Gracias por habernos escuchado Todas las recomendaciones Que les hemos dado Esto Nos van a traer ahora El postre Mari Que nos acaba de venir La regidora Montadora Jefa Y Tiene que salir Porque nos lo han traído Eso es lo que nos esperaba Un postre colorido Y extraordinario Siempre está todo buenísimo El Silcan Soya Estábamos hablando Estábamos hablando Del agua También hablábamos antes De las inversiones En una manera De hacer El envoltorio Y de otra manera Pero Gabriel ¿Qué recomiendas Esta semana? Porque ese pequeño momento Lo necesitamos tener ¿Qué recomiendas Esta semana? Yo te he oído antes Había traído una idea De invertir en Está en la competencia también Y lo ha dicho Para Intereconomía Hace un momento En el oro Pero la verdad Es que voy a hablar De una recomendación En el oro Y por qué Porque a todo el mundo Le gusta el oro Pero la verdad Es que en relación Al clima Sí que Desde hace dos o tres años Está muy de moda Invertir en En empresas Que son sensibles Al cambio climático De empresas Que no abusan Antes Lo importante Era maximizar El valor del accionista Maximizar Los beneficios De la empresa Y a detrimento Pues del cambio climático De que De que no eras Socialmente responsable En el sentido De que no hacías daño Al ecosistema Entonces Ahora todas las grandes Empresas Las grandes multinacionales Son muy sensibles A estos temas Porque a la larga Se benefician Y crecen más No es todo lo contrario De que por ser más verde Creces menos Sino que a la larga Está demostrado De que Tener un buen Un buen consejo Corporativo Sensible a estos temas Darle Espacio a las mujeres Todos estos temas Tan sensibles En el largo plazo Pues son rentables Pero tal vez Sea una buena idea De inversión Para la próxima vez Pero hoy había traído Más bien Una idea Muy muy conservadora ¿No? Que es invertir en el oro Entonces el oro La verdad es que Es un activo Muy curioso Porque todo el mundo Cree que es una materia Prima Pero se nos olvida Que hasta hace poco Nuestras monedas Estaban ligadas Al valor del oro Antes de que llegara Entonces el oro Curiosamente No te da ningún interés ¿No? Porque es como Es como un ladrillo ¿No? Pero es que hoy en día Las inversiones Sin riesgo Tampoco te dan Ningún interés Entonces por eso Es que hay mucho interés En invertir en el oro Porque en el largo Largo plazo No pierde valor No pierde valor El valor contra Una inversión Conservadora Es la misma ¿No? Hubo un cambio En lo que era La política monetaria Al final de los años 70 En que se Desvincularon Las monedas del oro Entonces todos los bancos Centrales Empezaron a vender oro De los que más vendieron Y que metieron la pueta Fue el Banco de España ¿No? Que sus reservas de oro Es comparadas Con las de otros países Pues son pequeñas Otros países También metieron la pata Solo los vendió Solves ¿No? Solves Inglaterra también vendió Gran parte de su oro Pero ahora los bancos Centrales están Volviendo A comprar A comprar oro China Que tiene unas reservas Muy pequeñas La India Turquía Todos los países emergentes Los que están empezando Y que lo están haciendo muy bien Pues están invirtiendo En el oro ¿No? Entonces También está demostrado Estadísticamente Que si tienes Un 10 O un 15% De tus ahorros Invertidos En el oro Es una buena Diversificación Porque lo malo De los mercados Es que si tú inviertes Solo en las empresas Cuando todas las empresas Suben Todo lo tuyo sube Pero cuando bajan Baja también Entonces lo que tienes que buscar Son inversiones Es que hagan lo contrario De lo que hace lo demás ¿No? Y el oro Se mantiene El oro Se sube Cuando hay incertidumbre ¿No? Cuando Hay una crisis ¿No? Cualquiera de estas noticias Dramáticas Que hemos oído Siempre hace subir el oro Ahora que hay incertidumbre Sobre el crecimiento económico Sube el oro Ahora que están los tipos de interés Es casi a cero Sube el oro Entonces bueno Que es un buen activo Para tenerlo en cartera Hay un fondo muy bueno De una gestora inglesa Que se llama Merian Que tiene un fondo Que se llama Gold and Silver Fund ¿No? Un fondo de oro y plata Este año evidentemente Lo ha hecho muy bien Porque ha subido Más de un 30% Pero siempre en el largo plazo Pues te están dando Un 5 o un 6% De apreciación En el largo plazo No de interés Sino por la valoración De la plata y el oro Y bueno Pues es una inversión Muy conservadora Porque estás invirtiendo En algo sólido Y que merece la pena Esto se llama Trafase de idea Sí Ahí está Trafase de idea Yo voy a traspasar otra ¿Qué te parece Gabriel Si traemos al director general De Degusa De la empresa Que yo te he comentado Además No habíamos hablado esto Que está en Velázquez Y que vende oro En Puerta Calle Tomás Eppeldei ¿Le llamamos para que venga La semana que viene Y que hable de ello? Yo creo que Si hay gente seria Trabajando Gente previsora Son los alemanes ¿No? Son Les gusta ahorrar Lo que Por eso es que se molestan mucho Cuando el resto del mundo Gasta Y los restos de los europeos Gastamos Y salen a De bomberos Pero bueno También siendo bomberos Al final también se benefician ¿No? Pero sí que todas estas políticas Monetarias Modernas ¿No? De casi regalar el dinero O tipos de interés negativos A los alemanes No les gusta nada Porque ellos ahorran De poquito a poquito Invierten mucho en el oro Y ahora De Gusa Por ejemplo Pues está teniendo Mucha atracción Porque tienen oficinas Por toda Alemania Porque tú puedes entrar En cualquiera de sus oficinas Y salirte con un lingote De muchos tamaños O volver a la oficina Y venderlo Y yo creo que pues Viene al cuento De lo que decía antes Lo hacemos entonces así Tú Nos tienes que contar Más cosas de inversión Tenemos tres minutitos Has tenido ideas brillantes Atrévete con una más No hombre No creo que sean Ideas brillantes Yo A mí me lo ha parecido A bueno No sea la abrier A mí lo que me gusta El análisis técnico Es una herramienta Muy utilizada En las inversiones Hablar mucho De que al final Todo vuelve a su media Que son como las olas Cuando hay olas Pero al final La ola vuelve Y el tiempo siempre Hay una media Todo Exageramos Todo en la vida Pero hay un término medio Y en el tiempo también Y tenemos mucho que aprender Porque somos parte De esta tierra Y nuestro comportamiento Siempre es muy Muy relacionado Con el clima Y el Está claro Que tienes un fan En Gabriel A mí A mí También Yo Yo invertiría Fíjate Me maravilla El mundo de la investigación Y yo no soy Investigador Ni nada Pero Cuando oigo Que alguien está Investigando Por ejemplo En la economía Como ha salido En la página Salmón del país El otro día Una nueva No te lo puedo explicar Porque la verdad Que para mí Es un poco complicado Pero bueno Que Una Nueva teoría Sobre la economía A mí Me Me atrae mucho El mundo De la investigación Y todo eso Tanto ya te digo Que sea En la economía Como sea En la historia Yo creo O sea Envidio A los comentarios O a la gente Que tiene como referencia A Israel Porque Saca muchas patentes O a Estados Unidos O a Jajar En fin Y yo Invertiría No sé No sé cómo se hace eso En laboratorios O en organizaciones Que tengan relación Con la universidad O para investigar Creo que es una inversión Importante Que es lo único Vamos, no lo único Pero seguramente será De las cosas más importantes Que tengamos Podemos tener en España Para No sé Estar más en punta Porque Es verdad Que puedes fabricar La acción Puedes fabricar En España Y que fabricamos Ahora hay que Los poetas Que van al espacio Si quieren También Nuestra ¿Vale? Pero que No sé Yo soy más juicioso Con ese Con ese Me da pena Que No nos tengan Como referencia O como Bueno En el comentario Cuando se habla De investigación O del nuevo Producto Que sale Y yo no sé Si Me cargará Falta Mucho dinero Para eso Tú Como yo Eso Pero que Bueno Yo aplico Lo de mi pueblo El que mucho Poco Hace mucho Todas las grandes Empresas Tienen su Departamento De investigación Ayudan A Lo que pasa Es que El mundo Está cambiando Tan rápidamente Que Que Está un poquito Desestabilizando A cualquier persona ¿No? Ahora parece ser Que Los estudios Que hay que hacer No son los primeros estudios De la universidad Sino que estás a mitad De tu vida Para al final Seguir estudiando Porque eso es lo que aporta Valor añadido Porque tienes que siempre Estar estudiando Y siempre Haciendo nuevas cosas Porque tus primeros estudios Hoy en día Ya no valen tanto No, pero es que eso Estaría solo esto De escuchar No, no, pero es que eso Tendría que ser una comunicación Vaya Yo no entiendo Ahora que lo he dubilado No entiendo Que se lo dubile uno Y ya está No, no, no Tiene que seguir Aportando O regresar La comunicación Depende del trabajo Que tú quieres de mina Una mina no se puede estar Trabajando a los 60 años Y a los 50 seguramente Pero Con eso estoy aquí Hablando contigo No, pero quiero decir Que Que por qué no Seguir siempre en la brecha Y desde luego Todos los días Quedamos Todos los días Porque además El mundo Este es el que vivimos Como el del siglo XV O sea No nos enteramos De que Colón Llegó ahí A la araña No, no, no Todavía no ha llegado Y ya no hemos enterado ¿Sabes? De que Estoy por alargando el tiempo Se nos ha ido El tiempo El tiempo El otro El otro El de este El de este El de este Ojalá Ojalá puedas venir otra vez Cuando tú quieras No Grande Yo soy ya Bueno Yo estoy gordo Pero esta es otra historia Gracias La semana que viene Le van a tener otra vez Pero con algo grabado Hace dos meses Que les va a sorprender Que es Un gran jugador de golf Además Lo demuestra Desde la carolla final De Antequera Que eres el que mejor lo coloca Con diferencia Lo pasamos muy bien Además En ese viaje Compartimos unos días Para ir en vuelta Que no duerme No duerme Desde entonces Y a mi me gustaría Que de veces Cuando vinieras A este Y a otro programa Porque Siempre es un placer Oírte Y además Se disfruta mucho De ti Yo voy a decir algo Que yo creo que va a Y los tres Vamos a compartir Y que viva España Después de lo que ha pasado En Cataluña Volvemos En el próximo programa Estos señores Cuando quieran Que abrieren La semana que viene Y a mi me tienen que aguantar Mañana Cuídense Chao Chao Pero sentado Los tres Perdón Es una actitud No, perdón Vamos Si no quiere que la persiga Si no quiere que esté detrás de usted Suscríbase A Coaching Golf Radio y Televisión No puedo seguirte Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Dublín House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublín House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Holiday Gold Las marcas que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dicen En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera Llena de ropa Haciendo toda la ruta De España y Portugal Vendiendo toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Gold Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todas las Los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión